El niño de la partería Me llamó mucho la atención cuando mi mamá estaba teniendo a uno de mis hermanitos. En eso entonces no nos dejaban entrar a ver lo que pasaba. Cuando éramos niñas nos sacaron así afuera de la casa, pero más oía que mi mamá se quejaba mucho. Y la partera, como ya estaba ancianita, pues casi no ve. Yo ya iba en el centro de salud como así solo para limpiar, hacer mandatos en el centro de salud con los doctores que estaban allí. Y entonces agarré, fui corriendo a buscar al doctor. El doctor vino y le dije que mi mamá estaba mal, y el doctor pues ayudó a mi mamá a traer al niño al mundo. Y no sé, desde ahí me entró la curiosidad, o no sé, de que algún día voy a ser partera con Dios, y que yo crezca voy a ser partera para poder ayudar a otras mujeres. Pese a trabajar como enfermera, me dieron contrato y todo, pero ya después por problemas personales, volví a renunciar como enfermera y me quedé en la casa. De ahí entonces me dieron un contrato por medio del ayuntamiento, en una comunidad que se llama Ospivil. Allá no había médicos, no había enfermeras, no había parteras. Más que yo era, hacía el papel de todo, hacía de médico, de enfermera. Y las señoras, gracias a la confianza que me brindaron, dicen ellas, pues si tú eres enfermera, has trabajado con doctores, has atendido partos, ¿por qué no lo haces tú sola? Y yo decía, es que no lo he hecho sola, siempre he atendido partos, pero con doctores, y me dicen, no, pero lo puedes hacer sola. La partería es un don que Dios nos da, pero también es como una herencia que nos dejan los ancestros.